En 2007, una criatura muy poco conocida se convirtió en el primer animal en sobrevivir a la exposición al espacio. Logró subsistir a temperaturas bajo cero, implacables vientos solares y al vacío. Estas criaturas son invertebrados que se unen a otros organismos microscópicos seleccionados para formar parte de un proyecto sobre la supervivencia extrema. Los tardígrados son uno de los organismos más increíbles que se han descubierto en nuestro planeta, con la capacidad de ser resistentes a situaciones extremas que ningún otro soportaría. Son posiblemente uno de los organismos más espectaculares del reino animal. Con solo 500 micras de tamaño, estos minúsculos invertebrados pueden presumir de ser el ser vivo más resistente que hemos encontrado hasta la fecha en nuestro planeta. También llamados oso de agua, sobrenombre establecido por la manera en la que camina por su descubridor Johan August Efrain, solo pueden ser observados a través de microscopio. Unos investigadores españoles han conseguido descubrir cuál es la principal razón de la resistencia extrema que presentan. Una proteína tiene la respuesta. Observado por primera vez en el año 1773, durante siglos ha sido un organismo muy poco estudiado para entender sus características, que lo convierten en uno de los seres vivos más fascinantes de nuestro planeta. Son fundamentalmente terrestres, ubicados en musgos, líquenes o helechos de los que se alimentan. Pero su característica más destacada radica en su resistencia a condiciones extremas. Puede sobrevivir en el espacio, es capaz de soportar presiones superiores a las 6000 atmósferas, aguanta temperaturas de menos 200 grados y hasta 150 grados Celsius, no sufre daños celulares ante la radiación ionizante y puede aguantar sin agua hasta 10 años. De manera habitual, cualquier tipo de organismo que se enfrente a este tipo de situaciones tan extremas sufre graves problemas que suelen desembocar en la muerte, pues este tipo de condiciones dañan irreversiblemente el ADN de sus células, con el consiguiente problema vital que ello supone. Pero en el caso de los tardígrados no es así, por lo que un equipo de científicos del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de Madrid decidió iniciar una investigación para tratar de comprender por qué este pequeño organismo microscópico contaba con tal increíble resistencia. Estas criaturas cuentan con una proteína llamada D-SUP, que se encarga de suprimir los daños físicos y que de alguna manera es la que evita que el ADN sufra daño. El equipo dirigido por Marina Mingues Toral modeló a través de una supercomputadora un sistema basado en dos moléculas, la D-SUP y el ADN, que comprendía un total de 750.000 átomos. Los primeros resultados obtenidos en este estudio sugieren que la proteína es fundamental en este proceso de protección celular. Aunque se desconoce exactamente cuál es el proceso que la desencadena y que le permite evitar daños estructurales en el ADN, se consiguió descubrir que se encuentra desordenada en el organismo de los tardígrados y que es altamente flexible, lo que le permite tener la capacidad de ajustarse a la perfección a la forma exacta del ADN y así actuar como una especie de escudo protector ante posibles ataques del exterior. El estudio revela que los efectos determinan la dinámica de los cambios estructurales de la proteína en su interacción con el ADN. Creemos que este blindaje eléctrico es fundamental para proteger el ADN de la radiación, asegura Marina. Poder entender cómo funciona el mecanismo de defensa que hace que el tardígrado sea el organismo más resistente de la Tierra, capaz de soportar situaciones extremas que ningún otro mamífero del planeta sería capaz de sobrevivir, puede tener numerosas aplicaciones en la medicina. En el escenario más realista, este descubrimiento se utilizará para mejorar productos farmacéuticos y la industria vegetal. Pero también se abrirán otras posibilidades mucho más futuristas, desde tratar de encontrar una cura para el cáncer a incluso conseguir mejorar celularmente a los astronautas que vayan a viajar al espacio para evitar daños. Entender cómo funciona la proteína que protege el ADN de los organismos más resistentes de nuestro planeta se utilizaría para abrirnos un mundo nuevo de opciones. Muchas gracias por ver este video y nos escuchamos pronto para más. Misterios por descubrir